¿Qué tal todos? Y sean bienvenidos a esta estrellada noche de fútbol. El cielo está presente con todo su esplendor para hacerse notar en una noche espectacular. Con muchas estrellas en la cancha. Con Mario Alberto Kempes, Fernando Palomo. Una liga que no da respiro. El Ghent estará enfrentando al estándar de Lieja. Sí, realmente, Fernando, estamos esperando con muchas ganas que este partido ya comienza. Este es el equipo local. Presten atención a sus pantallas porque ahí les mostramos la alineación del equipo visitante. La tribuna que pide un remate. Atento que se viene, salvando bien a su equipo. Ahí se queda con la pelota. Siempre es un jugador a tener en cuenta. Hoy vamos a estar muy atentos a su juego. Si vemos los datos de este jugador, nos vamos a quedar pasmados. Porque lo que ha hecho en los últimos tres partidos, bueno, te lo voy a decir. Tres goles conmigo. Sacarán desde la esquina. Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Ven, ven ahí, por eso es que se presiona. Mira cómo sigue con la pelotita atada. Ahí la tiene de nuevo, están en su propia área. Ahí tienen una buena oportunidad de contra. Filtraron el balón. ¡Gol! Se agra el marcador, no va. Vamos a ver de nuevo, por favor, señor director. Este contragolpe que dio un resultado esperado. ¿Qué quiere que hiciera el arquero? A esa distancia, con la gente que había adelante y con la fuerza que venía, nada que hacer. Entretenido hasta ahora, uno a cero estamos. Ahí va para adentro. Tapa muy bien el disparo. ¡Qué bien, ha defendido! ¡Qué bien, ha defendido! Sven Coombs. El primer tiempo que termina nada más en minutos. Una victoria del equipo local, aunque mínima. La ventaja es muy cortita, es uno a cero, nada más. Pero están manejando bien la pelota. Ah, decíme que esto termina en gol. Bueno, atajada. Ahí está. Ahí está. Ahí puede ser. Se cruza para taparlo Esta es una entrada salvadora Solamente 60 segundos más en este partido Es así como llegamos al final del primer tiempo a descansar Para mí pulgar arriba para su rendimiento hasta acá Marrancardia, el segundo tiempo, cambio de cancha Ahí nomás se cortó el ataque Ahí se viene el ataque, pinta bien esta Pero esto que no prospira Ahí tiene con quien apoyarse Lo tiene ahí para darle Rechaza y sigue el juego Acá les anunciamos el fin de la jugada Posesión recuperada Laurent de Poitras Le tiene muy bien el avance A ver que logran sacar con este tiro libre Valor del poste lejano Un cabezazo flojo y una atajada fácil Lleva la pelota bien En zona de ataque Cortó muy bien Cierro de peligro Cierro de peligro Pero con presencia bajo los palos Corta y va por dentro Que lo lleven a comer un heladito De premio por este corte Mirá donde viene Mirá donde viene, recuperó la pelota Y ahí va el pase atrás Y acá define el partido Vaya providencial recuperación de pelota Entramos ya en el último minuto de juego Esta puede ser buena Para empatar el partido Se acabó el partido El equipo local se lleva la victoria La verdad que hoy se mostraron Pero que muy sólidos Y muy concentrados en el partido Por eso ese único gol Les dio el triunfo No vamos a ponerlo Como las grandes figuras de la cancha Para el partido de hoy Pero su nivel ha sido muy correcto Si en lo personal Tiene que estar contento Por ese gol marcado Imaginate lo que es la Hincheda Porque su equipo ha ganado